Muy buenos chavales, bienvenidos una vez más Pues estamos en otro vídeo de Captain Tsumasa, Rise of New Champion Estoy viendo como ajustar la música, a ver, supongo que así estará bien ajustada Bueno, básicamente, estaba yo ahí en mi cama, tirado Y he visto pues esta noticia, he buscado Captain Tsumasa en Google A ver que había por ahí, si había alguna novedad Y he encontrado en esta página, si voy a bajar un poco más de volumen por ahí He encontrado en esta página, vais a tener abajo el enlace a esta noticia Y bueno, aquí pues dicen que se han comunicado No sé si ellos o de dónde ha sacado ellos esto, pero Dicen que se han comunicado con Diego Paramio O Paramio, madre mía, no sé hablar Con Diego Paramio, social marketing y la comunidad de Latinoamérica De Bandai Namco Y bueno, pues entre varias cosas, entre información varia que han conseguido Pues una de ellas que han conseguido es cuánto durarán las dos campañas Los dos modos historia que hay Estoy bastante preocupado por el audio Porque no quiero que tape mi voz, ni que suene muy alto Vale, por ahí así Pues básicamente han sacado información de cuánto durarán las dos campañas Los dos modos historia Y como vemos aquí, pues para empezar El representante de la marca, quien cuenta con una versión preliminar del juego en sus manos Indica que el modo que revives las hazañas de Tsubasa o Zora Titulado episodio, pues Tsubasa Tomará unas 7 horas en acabarse Bueno, y por otro lado El segundo modo titulado El New Hero En donde creas a tu propio jugador Y te unirás a uno de los colegios de la franquicia Tomará alrededor de 5 a 15 horas Bueno, aquí abajo te explican Que las 15 horas se deben a que Al ser 3 colegios Pues si quieres hacer los 3 Ya que podrás No sé si podrás en la misma partida O tendrás que hacer 3 partidas En la Switch esto puedes Pues hacer 3 partidas En PC y Consola, no lo sé Lo que estaba diciendo Pues entre los 3 colegios Pues serán unas 15 horas Ya que cada colegio pues tiene su propia historia Bueno, cositas Bueno, en total Más de 20 horas y demás Cositas Estos tiempos son muy estimados Y estos tiempos son básicamente Tú apretando los botones Y viendo la historia Luego pues dependiendo De cuánto dediques a entrenar De cuánto tiempo pierdas en los menús Y etc, etc Pues vas a tardar más o menos Que estas horas Porque también depende pues De muchas cosas De los partidos El partido no dura todo lo mismo ¿Vale? Así que bueno Pero alrededor de estas horas Y poner siempre un poco más De estas horas Yo me esperaba más Sobre todo el modo de New Hero Me esperaba más de 5 horas O sea, 5 horas me parece bastante poco Me esperaba una historia Bastante completa Ya que es lo llamativo De este juego Que tú te puedes crear Un propio personaje Y jugar contra Y junto a A los personajes tan icónicos De Captain Tsubasa Así que bueno Bueno Vemos por aquí al equipo japonés Vemos a Mark Lenders Oliverato Y Benji Price Dios, siempre me encantarán Los nombres en español Bueno, no sé si son Los nombres en español Yo lo conocí en España Con esos nombres Así que doy por hecho Que eran los nombres Que tenían aquí en español Con las bonitas traducciones Alguien me tiene que explicar Sobre todo Oliver O sea, Tsubasa ¿Por qué Tsubasa o Zora? O Zona O Zura Como narices queráis pronunciarlo O Zora Está escrito ¿Por qué el señor Tsubasa o Zora Lo han traducido como Oliver Atom? O sea, no veo El parecido por ningún lado Lo mismo Mark Lenders Con Hyuga Con Jiro Hyuga O sea Pero bueno Eso da para otro vídeo Este vídeo básicamente Era para eso Para informar de que La propia Estona El Tsubasa o Zora Su propia historia Durará unas 7 horas Y el Niohiro Durará unas 5 horas Que si hacen los 3 colegios Pues unas 15 horas en total Y lo que estaba diciendo Me parece bastante poco Sobre todo El modo de New Hero Ya que 5 horas Pues bueno No vas a poder revivir mucho Ni tampoco muchos partidos Ponte que Cada partido Más o menos dure Puede ser 20 minutos No lo sé Creo que estoy siendo Bastante generoso Con 20 minutos El partido entero Pero ponte que sea 20 minutos Pues no veo yo Cuántos partidos Puedes hacer en 5 horas O sea Me parece que va a ir Bastante al grano Muy ahí Y al tema Tajo Y no vas a tener Mucho Mucho recorrido Al igual que el de Tsubasa Pues 7 horas Son 2 horas más Que este Y expongo que será Porque tendrás más partidos Que en el Niohiro Y también al parecer Va a ir bastante Y a saco Así que bueno Me ha decepcionado Un poco Como he dicho El tiempo Me esperaba más Bastante más Tampoco pedía 40 horas Pero bueno No sé Por lo menos 14 horas 14 horas 15 16 Algo así Me esperaba el doble Así que bueno No voy a alargar más el vídeo Porque tampoco hay mucho más que decir Tenéis abajo el enlace En la de Donde siempre En la parte de la descripción Tenéis el enlace A A esta noticia Para que la leáis O lo que sea Y nos vemos en un próximo vídeo Que no sé ni cuándo será Ni de qué será Y nos vemos en un próximo vídeo